Hola mis pequeños, buenos días, buenos días chicos. Nuevamente estamos en una clase de arte, ¿verdad? Y como a ustedes les gusta mucho trabajar con sus manitos e experimentar nuevas técnicas, el día de hoy te he traído una técnica que se llama enrollado, ¿sí? Vamos a preparar nuestras manitos, a ver. Mis manos, mis manos, listas siempre están, para realizar lo que les voy a indicar. Mis manos, mis manos, listas siempre están, para utilizarlas voy a comenzar. Sacudo mis manos, que listas siempre están, para realizar lo que les voy a indicar. Sacudo mis manos, que listas siempre están, para utilizarlas voy a comenzar. Para esta técnica chicos necesito tiras de diferentes colores de hojas. Como el mismo nombre chico dice enrollado, vamos a empezar a enrollar el papelito, ¿sí? Enrollamos, 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 muy bien. Y nos va a quedar así. Y vamos a ir pegando, formando el cabellito de la niña, que está ahí en su hojita, que van a trabajar. Miren, voy a volver a enrollar, pero otro color. ¿Sí? Primero y lo soltamos. Y ya tengo dos, pero para que mi trabajo me quede mucho más lindo y con muchos colores, vamos a utilizar hojas de diferentes colores, ¿sí? Los espero chicos entonces en la clase de arte.